Brasil comparte el grupo E con Serbia, Costa Rica e Suiza, Ruters, Brasil es uno de los candidatos a ganar el Mundial de Rusia 2018 Los aficionados de su país lo saben, por eso no quieren perderse ninguno de los partidos del seleccionado durante el certamen El problema es que los partidos se jugarán durante la jornada laboral y por eso los trabajadores y las empresas se encuentran en una disyuntiva Ver los partidos o cumplir con su deber, Brasil venció 2 a 0 a Croacia en un amistoso este domingo, Ruters, en Este marco, el Ministerio de Planificación emitió un comunicado a través del cual informó que los funcionarios del gobierno trabajarán media jornada los días que juegue Brasil para que puedan ver los encuentros en sus casas y con sus seres queridos En los días en que los partidos sean por la mañana, los funcionarios públicos empezarán a trabajar a las 14 h Cuando los partidos de la selección sean por la tarde, el periodo de trabajo concluirá a las 13 h Sin embargo, las horas no trabajadas deberán recuperarse antes del 31 de octubre, los bancos han tomado la misma decisión Brasil buscará revancha tras el 7 a 0 ante Alemania en 2014 Algo similar ocurrió durante el Mundial de 2014 en el que Brasil fuese de En aquel entonces, los días que jugaba el combinado nacional eran feriado y cuando había partidos en una sede, esa ciudad trabajaba media jornada Por otra parte, las empresas privadas tendrán la opción de decidir qué hacer y no sería extraño que declaren a sueto los días de los encuentros del combinado conducido por Tite Más sobre este tema, las camisetas de las 32 selecciones del Mundial de Rusia, ¿cuál es la más linda? Ya es oficial, los 23 jugadores de las 32 selecciones con sus respectivos dorsales Mundial Rusia 2018 Selección de Brasil A�rogando a Brasil Loyal Aplausos 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 Aplausos